Mantenimiento al Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20, que es propiedad en Cali, de la Alcaldía de Santiago de Cali. Douglas, nuestro voluntario acá en el Siloé. Mantenimiento al Centro de Desarrollo Comunitario. Mantenimiento al Centro de Desarrollo Comunitario. Mantenimiento al Centro de Desarrollo Comunitario por parte de Douglas, un voluntario de acá en el Siloé, que nos ayuda constantemente a mantener este espacio muy vivo. Y ahora ya va la jornada de pintura. Pueden observar aquí, siempre se le hace cada quien se hace un mantenimiento a este espacio que es de la Alcaldía de Santiago de Cali. La Alcaldía de Santiago de Cali y en Cali lo que han hecho es cortar el servicio de agua desde seis años. Sin embargo, las comunidades organizadas resisten y seguen manteniendo este espacio. Y esto también es gracias a la señora Calero, que ha inyectado con mantenimiento, ha metido su propio dinero de su familia y también gestiones con el SENA. Si lo decidiste para todo el mundo.